Un nuevo objetivo más que se va consiguiendo en la representativa de La Franca, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes, profe. Y sí, el partido se ha hecho un poco más difícil el primer tiempo. No teníamos las cosas bien claras, pero cuando salimos el segundo tiempo salimos bien las cosas, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado en el primer tiempo? ¿Por qué se hace descordiaciones? ¿El gol que llega muy temprano? Sí, es que no nos esperábamos eso porque creo que la gente no ha entrado con buena actitud de jugar. Pero ya, así es el partido, ¿no? No podemos decir nada porque ya en el segundo tiempo ya podíamos salir a jugar a lo mejor. ¿Hubo tres cambios rápidos y cambios posicionales? ¿Eso ayudó rápidamente también a que se consiga el gol, no? Sí, sí, sí. Los cambios también el profe que hizo funcionaron en el partido, ¿no? Y mejor salió con las cosas así. Mejor tocamos, mejor detenemos la bola y supimos empatarle, ¿no? Claro. Ronald, ahora se viene otra etapa más complicada y tú sabes que a medida que se avanza se van poniendo más difíciles los rivales también, ¿no? Sí, nosotros para esta etapa que viene, nosotros estamos trabajando día a día, ¿no? Más, como su mamá, lo que hemos trabajado más fuerte y vamos a salir igual, igual, igual a que salió a cuarta. Queda la espina el año pasado, Ronald. Hay que superar lo realizado la temporada anterior, ¿no? Sí, siempre queda esa espina y este año lo tenemos que sacar, ¿no? Como sea con los trabajos que va a ser con un grupo, que tenemos buena gente, vamos a seguir saliendo así, ¿no? ¿Es distinto llegar a media temporada a iniciar el campeonato con todo el equipo Ronald? Sí, pero es mejor iniciar con toda la gente, ¿no? Ahí mejor salen las jugadas, ¿no? Porque a la mitad de la temporada casi no se puede concretar. Claro. ¿Dedicado a quién es el logro, Ronald? A mi pareja y a toda mi familia. Correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Correcto. Ronald Condori.